Solo quería hacerte saber que quizás no es la mejor forma, pero... Que de la misma forma que yo respete tu primera día, espero que tú también respetes que... Que esta vez soy yo el que quiero irme y que solo espero que puedas reconocer y encontrarte algún día contigo misma. Y que reconozca una sola cosa, que yo soy el único que te ha amado. Adiós. Adiós. Me fui lejos de ti, ni a ver lo que lloré, pero... Llegué, solo quise antes de marchar decirte que algún día volveré a amar. Y si hasta ese día he de llorar, no sabrás de mí que lo puedo asegurar. Y si algún día las cosas andan mal y necesitas un hombro donde llorar, podrás llamar. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. Quizás querrás que regrese y será tarde ya. ¡Adiós. ¡Adiós. ¡Adiós! Que lloré, pero llegué Solo quise antes de marchar Decirte que algún día volveré a amar Y si hasta ese día he de llorar No sabrás de mí, te lo puedo asegurar Y si algún día las cosas andan mal Y necesitas un hombro donde llorar Podrás llamar Quizás querrás que regrese y será tarde ya Será tarde ya Quizás querrás que regrese y será tarde ya Será tarde ya Y yo reconozco una cosa Quizás pasara el tiempo Y yo no encuentre con quien compartir Pero seguiré luchando Pero a esta guerra tuya y mía Ya no le puedo decir más que sí Seguiré mi camino, sigo el tuyo Adiós Será tarde ya 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 Aliel Adiós 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 Adiós